Miembros de la Iglesia Católica de Guanajuato convocaron a una marcha anti-Halloween este jueves 31 de octubre, que pasará por las principales calles de la ciudad. Se tiene previsto que durante la marcha los participantes vistan a sus hijos de santos y ángeles para protestar en contra del festejo de Halloween. El padre, Julio Reyes Suárez, comentó que la marcha será pacífica y tiene el objetivo de que se recupere el sentido original del Día de Muertos. Sigue el minuto a minuto de la información en tribunanoticias.mx.